Ok chicos, vamos a iniciar. El tema de ahora es sobre sus talentos y habilidades. Van a hablar sobre lo que pueden hacer, sobre lo que no pueden hacer también. Entonces hay dos preguntas aquí arribita si me van siguiendo. What are you good at? Vayan repitiendo igual para que practiquen la pronunciación. Significa en qué eres bueno. What are you good at? Y la pregunta con can, what can you do? ¿Qué puedes hacer? Son muy similares. Para ello vamos a iniciar con este. Can significa poder, que es el propio poder. ¿Vale? Ese es el que vamos a estar utilizando en todas nuestras oraciones para decir lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. De este lado les puse los pronombres. ¿Qué son los pronombres? El de yo, tú, él, ella. En inglés tenemos uno que se llama it, para referirnos a cosas o animales en singular, o sea de a uno. We, nosotros, they, ellos. De nuevo, este es I. Vayan repitiendo. I, you, he, she, it, we, they. Yo, tú, él, ella. Eso, nosotros, nosotras, ellos, ellas. ¿Ok? Para decir lo que tú puedes hacer, pues obviamente necesitamos el sujeto. ¿Cuál sería? Yo. Justo después de yo o de la persona, vamos a poner este verbo. Se le llama un verbo modal, modal, modal verb. I can. Si ustedes dicen I can, es yo puedo. You can, tú puedes. He can, él puede. She can, ella puede. It can, puede. Aquí este it lo pueden reemplazar como con my dog. ¿Qué es my dog? Mi perro. My dog can, mi perro puede. We can, nosotros podemos. Y they can, ellos pueden. Sin embargo, esta oración está incompleta. I can, yo puedo. Yo puedo que. Justo después de ese verbo modal, tenemos que poner la actividad, el talento. En la hojita anterior del ejercicio uno, ahí les mostré algunos ejemplos. Tocar algún instrumento, jugar algún deporte, etc. Entonces, eso que está en rojo, pues va junto. Esos dos veros van juntos. Entonces, aquí dice I can play the guitar very well. En azul les puse unas palabritas que nos van a ayudar a describir cómo realizamos esa actividad. ¿Qué es very well? Muy bien. Yo toco la guitarra muy bien. Play, a lo mejor algunos piensan, ok, play es jugar. ¿Por qué aquí dice tocar? Bueno, el verbo play con deporte sí es jugar. Pero con musical instruments, con instrumentos musicales, play significa tocar. Play the violin, play the piano, play the saxophone, play the guitar. I can play the guitar very well. Yo puedo tocar la guitarra muy bien. También se puede traducir yo sé tocar la guitarra. Y esto aplica para you. You can play the guitar. He can play the guitar. En lugar de he, en lugar de she, pueden decir my brother, my sister, my mom, cualquier otra persona en singular. She can play the guitar, it can play the guitar, we can play the guitar, they can play the guitar. Necesitamos sujeto, de ahí el modal, de ahí el verbo principal y el resto de la oración. Tenemos otros ejemplos. You can cook Chinese food. Tú puedes cocinar comida china. Cook es cocinar. He can make a TikTok easily. Él puede hacer. Make es hacer. A TikTok easily. ¿Qué es easily? Fácilmente. O sea, se le facilita. No es nada complicado para la persona. Igual puede ser they can make a TikTok. We can make a TikTok. She can make. He can make. You can make a TikTok. I can make a TikTok. Easy. Another example is, I can speak English fluently. What is the meaning of speak? Hablar. Yo puedo hablar inglés fluently, fluidamente, con fluidez. ¿Vale? I can speak English fluently. Another example is, she can yuggle. Aquí solo es el verbo solito. Yuggle es hacer malabares. Así como los payasos, malabares, ya sea con pelotas, con limones, con cualquier objeto. I can yuggle. You can yuggle. He can yuggle. My brother can yuggle. The teacher can yuggle. My dog can yuggle. We can draw. ¿Qué es draw? Dibujar. We can draw anime characters perfectly. Podemos dibujar personajes de anime perfectamente. O sea, nos sale muy bien. Es como el very well, perfectly. You can draw anime characters perfectly. He can draw anime characters perfectly. ¿Ok? Sujeto, can, verbo principal. Y el resto de la oración. Ese es el orden para poder decir lo que podemos hacer. En de las example, they can ride a bike fast. Ellos pueden, ride es manejar bici. Ride a bike es manejar bici. Así como en la actividad 1 del vocabulario. Y fast es rápido. ¿Ok? Entonces tenemos play. Vayan pronunciando. Cook. Make. Speak. Yuggle. 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 Draw. Write. Estas son oraciones afirmativas. Lo que puedes hacer. Todas. En todas son ejemplos de lo que puedes hacer. ¿Cómo decimos algo que no puedes hacer? Pues simplemente miren lo que sucede aquí. En lugar de can, decimos can't. Le agregamos un apóstrofe y una t. I can't. Y suena así. Can't. Afirmativo es can. Y negativo can. 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 Como una A-E. I can't play the guitar very well. No puedo tocar la guitarra muy bien. You can't cook Chinese food. No puedes cocinar. He can't make a TikTok easily. Él no puede hacer un TikTok fácilmente. She can't speak English fluently. No puede. No sabe hablar inglés con fluidez. I can. Yogo. No puede hacer malabares. We can't draw anime characters perfectly. No podemos dibujar anime perfectamente. They can. They can ride a bike. A bike. No saben manejar bici rápido. Eso es lo que vamos a estar utilizando. ¿Ok? Si tienen alguna duda, me pueden preguntar o vean el video de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!